y buenos días buenas tardes buenas noches cómo están sus pelados sin pistones y estoy de vuelta con carol space program y aquí tenemos a nuestro caputnik 3 en dirección a la luna después de haber tomado un par de mediciones am mi programa de grabación que action me gusta action porque aparte de ocupar quicksync y toda esa mierda genera chute vídeo más pequeño el episodio anterior fueron 9 gb así estuviera ocupando fraps hubiera sido sobre 20 fácil el único problema es que generan nombres de archivos al peo así que obviamente tuve que ponerle rename a ponerle digamos querbal 7 en punto de vi y en el momento que hago rename de la cuestión el programa de grabación se cae ok echemos andar de nuevo y qué es lo que me encuentro cuando lo he hecho andar de nuevo que otra vez está tratando de ocupar el micrófono de la webcam cabrón menos mal que supuse que algo así podría ocurrir así que revisé de nuevo podría desenchufar la webcam pero estar poniéndome de pie cada vez que quiero ocuparla me da hueva prefiero dejar todo enchufado nomás hecho el computador ya ni lo apago aunque descubrí que podía dejar las opciones de hibernación activadas para que hiberne solo después de una cantidad de tiempo así que ahora cuando me quedo dormido con el computador encendido se apaga entre comillas solo y después cuando vuelvo a encender que dónde me quedé de hecho creo que nunca había ocupado esa opción en ningún computador suspender hibernar bueno hibernar lo ocupaba en mi notebook era más fácil cerrarlo y nada más pero normalmente en el escritorio no es ocupada pero ahora me he vuelto como muy adicto a quedarme viendo alguna película o serie o alguna cosa en el computador y quedarme dormido medio camino y parte con el computador encendido gastando electricidad la cual no es particularmente económica aquí bueno podemos entrar a nuestra puta esfera de influencia ya estamos por llegar de milagro parece que no llegue al revés ya no llegué al revés a mi órbita es casi perfectamente si ya mi órbita es casi perfectamente ecuatorial y obviamente no queremos eso si queremos hacer un mapa como corresponde de de esta luna lo que queremos hacer es ponernos en una órbita polar esto va a ser una locura cuando porque voy a este va a ser mi mi desafío esta temporada entre comillas a falta de otra forma de llamarlo es hacer mapas de todo bueno obviamente no podemos hacer un mapa del sol me imagino ni de en como se llama el planeta verde jule así que obviamente de eso no vamos a hacer pero ese sería una una interesante misión mandar un buen grupo bueno ya tendremos más tecnología en ese momento y mandar un buen grupo de de probes estaba viendo si tenía high over the moon porque obviamente vamos a tomar uno alto y uno bajo esas van a ser nuestras observaciones que vamos a mandar pero bueno mandar a jule algo así como un montón de probes todavía tengo problemas con mi codo desde ayer parece que de ayer el día que vean esta cuestión ya va a ser varios días después no sé qué fue lo que me pasó pero ando con problemas en un brazo me duele hacer ciertos movimientos aunque no es tan terrible como ayer pero en fin pero esa es una buena idea cuando tengamos harta tecnología podremos pegarnos una vuelta por jule mandar un solo cohete y con varios satélites creo que alguna vez hice no no sé mandé una misión en minmus alguna vez hace muchos años que ya como cuatro pequeños satélites alrededor lo hice en el live stream no me acuerdo la verdad es que no lo recuerdo tendría que revisarlo tendría que revisarlo los episodios más antiguos esto no me gusta que el juego tiene la tendencia a cambiarme la configuración de cámara a veces pero bueno estamos en la luna por fin la cual la cual me parece que no hemos visitado me parece recordar que no hemos estado aquí no estoy muy seguro ok y ahí tenemos nuestra órbita y aún tenemos una cantidad más o menos respetable de combustible aquí que altura cuenta esto es que no vamos a ocupar eso ok no vamos a ocupar eso y aquí es mi órbita está un poco inclinada aparecerá esto me gustaría tener información aquí está aquí está tiempo al no descendente no ascendente ecuatorial ángulo estas son cosas que me gustaría saber hay mucha información que no recuerdo pero saben que close editor ahí está esto de hacerlo más o menos al ojo me ha funcionado bastante bien y vamos a ir intentando cambiar nuestra inclinación Eso se ve más o menos 90 grados Lo otro que necesito saber Vamos a dejar ese nodo de maniobra Tranquilo ahí Es la altura a la que tengo que estar Pero tengo que activarlo Así que primero hagamos la maniobra Vamos a Ahora no sé si se dan cuenta El juego no tiene música La música va y viene Totalmente al azar Y no No entiendo por qué Obviamente tiene que ser un bug A lo mejor no es un bug Es un feature Pero bueno Así que Ahí volvió la música de nuevo como si nada ¿Ven? Algo raro que sea Felipe Por Felipe Falange No sé cómo se pronuncia el apellido Harvester Cómo lo conocen en los foros Es que echarle la culpa a alguien Cuando juego The Mind of Isaac Que por cierto Hoy día es 30 de octubre Y la nueva actualización de The Mind of Isaac Afterbirth sale en unas 3 horas más No creo que es menos Así que Así que Así que De ahí me voy a dedicar a jugar eso Casi exclusivamente Por un buen tiempo Así que tengo que Grabar algunos videos de Kerbal Space Program O vamos a quedar con sequía me estaba revisando porque había puesto post en el grupo de whatsapp y no me fijé que cuando quise escribir after birth la huevada me corrigió a afterburner y ahora hay varios amigos preguntándome la huevada de sega que chucha con esa huevada y no me voy a dar el tiempo de contestarles ahora que empecemos a hacer nuestra maniobra no más la cual requiere mucha más energía si se dan cuenta que cuando estuvimos en mismos de hecho quizá esto sería suficiente para terminar con nuestro combustible y yo es auto separamos nuestra etapa continuamos nuestra maniobra la cual no es la gran cosa y nuestra inclinación juega is inclination ven yo así nomás al ojo no tengo tan malos ojos después de todo ahora tenemos que encender nuestro ojo tenemos que la temperatura en el espacio sobre la luna que medir la temperatura del espacio parece ser casi imposible porque no hay materia para que esté frío o caliente excepto la nave y el termómetro esto probablemente da a los tipos de investigación y desarrollo algo para que algo que pensar por un rato así que vamos a transmitir eso vamos a tomar nuestra medición de depresión no digo no valen mucho pero que se enviaron los datos ya aparecer ya están enviados vamos a comenzar nuestro ok según esto la altura es la ideal mi altura son cuatrocientos y quizá debería entonces acelerar un poco para mantener mi periapsis periapsis más o menos alto la luna se ve diferente de cómo la recuerdo pero puede que esté hablando pura juega como echa a andar el mapa porque tengo un mapa entero de esto en qué momento ¿En qué momento mandé un probe a la luna? ¿A sacar un mapa? Vaya Esto fue una pérdida de tiempo Yo tengo el mapa lunar ¡Wow! No eres un puto cabeza de pollo sin pistones No eres un puto cabeza de pollo Oh my god Ya tenemos un mapa lunar, po, weón Estoy muy bien, ¿eh? Estoy muy bien ¡Ay, weón, no! Esto... Lo siento, pero la verdad me da risa ¿Vamos a ocupar este combustible en hacer algo por la vida con este probe? Porque si no, no tiene... Toda esta misión no tiene sentido ahora que lo pienso Esta es la weá triste, weón Puta... La weá triste... Cresta... Ok... Vamos a... Ey, un momento Tengo una... Una idea Ah, pero no tengo colores en el mapa ¿Cómo vas a ver qué es lo más alto y qué es lo más bajo y más o menos qué tan... Qué tan bajo puedo volar? Digamos que esto es para probar maniobras de... Maniobras en la... En la... Órbita de la luna La cual no es estable si no me falla la memoria de nuestra luna Seguramente tiene que... Tener que ver cómo está hecho el núcleo y toda la mierda que tiene encima Pero como que la gravedad no es... Pareja por todos lados Así que... No, es como una cantidad infinita de órbitas que uno pueda tomar que sean estables ahí Así que vamos a... Bajar creo que le dije 25 kilómetros o algo así El único problema es que estamos sobre... Estamos justo en el... En la división de día y noche aquí Yo lo que quiero es... Bueno, eso en realidad va a tomar... Varios días ahora que lo pienso... Tomaría varios días poder cruzar el... El horizonte, digamos, entre día y noche Pero cuando demos la vuelta hacia el otro lado Creo que podremos ver la superficie un poco mejor Sí, porque tengo la tinca que probablemente podría ponerme a 10 kilómetros o menos Quizá... Podría ponerme mucho menos porque... A diferencia del mismo... Me parece recordar que la luna no... No tiene... Estoy haciendo esto lentamente para no caerla... Me parece recordar que no tiene nada de más de... 5 kilómetros de altura y quizá aún menos, es bastante plana la luna Así que quizá no sería mala idea... Hacer un flyby ultra extremo... Bueno, no un flyby porque vamos a quedarnos aquí... Digamos 10 kilómetros... Me parece que... Esto... Debería funcionar y así podemos por lo menos ver las texturas de la luna... De forma más decente... Ok... Definitivamente podemos verlas de cerca, el polo... Polo sur de la luna ahora... Bueno, desde el punto de vista científico tendría sentido tener el sol como en el horizonte... Cosa de que las sombras nos den una idea de la superficie... Si estuviéramos como en el mediodía lunar... No tendríamos sombras y no podríamos hacernos una idea de... De la superficie de... Del lugar... Space near the moon... Si, si, si... Transmite nomás... ¿Qué onda? El otro no lo transmití, entonces... Bueno, parece que sí, ya está... Ah no, ahí está... Review data... What? Transmitirlo no vale nada... A lo mejor ya lo hice... En fin... Y tomemos nuestra medición de presión... Y enviémosla... Y nuestra medición de temperatura... Y... Enviémosla... Y las texturas de la luna se ven un poco... Tristes... ¿No creen? ¿Qué es lo más bajo que puedo llegar? Tenemos tiempo... Tenemos tiempo, así que intentemos hacer una... Una hueá loca... Es lo bueno que el probe es tan liviano que... No nos causa problemas... Voy a decir que... Cinco kilómetros es... Lo más cerca que me puedo poner de la superficie... ¿Será verdad? O no será verdad... Ok, eso ya es demasiado... Menos de cinco kilómetros me parece que... No, ahí definitivamente estamos intersectando con alguna... Digo yo por hacer algo... Construimos esta hueá... Gastamos millones de... Merendina... En construirlo... Lanzarlo... Contratar hueones... Para que hicieran todo... Y ahora me van a decir que la hueá no sirve de nada... ¡Ah, ah, 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 ah! Vamos a explorar esta puta superficie... Todas las texturas se ven como el ajo... Quizá debería... Se ven como el ajo porque no ve las dibujas... Si se fijan ahí... Está el corte donde termina una y empieza la otra cargada media... Pensé que esto ya lo habían arreglado... Quizá debería probar este... Había un reemplazador de texturas en este juego pero... Nunca entendí como usarlo... Y generalmente... Poner muchos mods crea problemas porque el juego no es capaz de manejar memoria hasta cierto punto... No me acuerdo como era la cosa pero... El punto es que mientras más mod pone uno... Más probabilidades tiene de que la hueá falle catastróficamente y... Ok, esas texturas se ven decentes de lejos... Cada vez estamos... Estamos más cerca de... De hecho ya no podemos ocupar... Más de compresión de tiempo por 10... Time Compression... Esperemos que no... No haya nada más alto... Esperemos que en algún momento el juego me permita desarrollar escáner nuevos que me permitan tomar datos de altura... Y cosas así... Y podamos... Intentar esto de nuevo... Como... La órbita más extrema que podamos lograr... Ok... Este bro me da un poco de pena... Uuuu... Estamos... Pero de verdad... No me mientas ahora... Ok... Eso... No... Uh... Creo que... Creo que 5 kilómetros fue una pésima idea... Yep... Fue bueno mientras duró... Ok... Ahora sabemos que las montañas de... Es una manera de conseguir datos ya que no tenemos información de altimetría de... Delantera... Es que... Arriba de... En los polos... Tenemos... Al parecer es en los polos... Tenemos montañas de por lo menos 6 kilómetros de altura... Jejeje... Ah... La hueá es triste... Bueno... Por lo menos logramos transmitir ciencia... Así que... Es algo... Tenemos 120 y tantas ciencias... Ciertamente podemos mandar en el próximo episodio... Huevones a aterrizar en esa puta luna ahora esta vez... Y llenarnos de ciencia para arriba, pero... Para el próximo episodio será... Sé que si les gustó este maldito fail... Porque fue un puto fail... Recuerden apretar el botoncito que está ahí abajo... Mientras yo me sobo mi codo... Y si les gustó... El contenido... Y no están suscritos... Suscríbanse... No pierden nada... Yo los veo... A la próxima...